Le decíamos que íbamos a estar con Cristian Ventura, que es el entrenador de los potros, y Mario Picat, el capitán del equipo de Alianza de Jesús María, el equipo que nos dio la gran alegría de poder haber logrado el ascenso, el campeonato, y jugar en la máxima categoría del voleibol nacional. Por eso, el agradecimiento a ellos dos por estar aquí, en la representación de los potros, realmente es un orgullo para nosotros que hayan conseguido la posibilidad de devolverle la plaza a Córdoba, que me parece que es lo más importante. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Rubén, para vos y para toda la audiencia del programa. Mario, ante todo buenas tardes. Buenas tardes Rubén, ¿cómo estás? Decía, la importancia de devolverle la plaza a Córdoba, y tuviste la suerte de ser el que remató el partido, el segundo partido allá en la cancha de Rive, ¿qué se siente? Creo que son momentos únicos que no se van a ahorrar tanto en lo personal y en el equipo, y en la gente, bueno, ni hablar, ¿no? Creo que son oportunidades que sean únicas y que las tenemos que vivir de esa manera y disfrutarlas, y bueno, así fue, disfrutamos cada segundito de eso y bueno, es el último punto ni hablar, ¿qué te parece? Mario, te quería preguntar, ¿tenías idea que el que iba a entregar la Copa era el entrenador de la selección, Julio Velasco? No, 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 la verdad no estaba enterado, y Julio no lo había visto hasta esta parte del quinto set, que estaban ahí con Ferraro y estaba Julián Álvarez, no lo había visto, y después, aparte, antes de que nos entré en la Copa, nos reíamos, nos reíamos, estábamos en otro mundo, no caíamos, no caíamos, y me llamaron dos veces recibir la Copa porque estábamos contentos, riendo, ¿no? Festejando. Festejándose. Bueno, ¿cómo fue el festejo en el grupo? Bueno, el grupo la verdad es que muy lindo porque pudimos festejar también con mucha gente nuestra, al culo Cristian habrá habido unas 150 personas. Aproximadamente. Aproximadamente, aparte, no solo que viajaron de acá, sino había muchos amigos, gente de Córdoba, jugadores de Córdoba, y fue con ellos el festejo, incluso nos volvimos el micro con ellos, así que no, fue lo más lindo, con ser escadido, con familiar, bueno, uno tiene a la vieja que lo banca, que bueno, la primera que fui a darle un abrazo fue a mi vieja, bueno, y con los compañeros fue muy lindo el festejo porque el grupo que se armó fue lo que hizo que llegamos a esa intensidad, así que mejor no podría haber salido. Bueno, Cristian, contame un poquito cómo fuiste armando este grupo. Bueno, en principio nosotros seleccionamos los jugadores que queríamos para el plantel, después de eso y sabiendo que el equipo tenía jugadores experimentados y jugadores jóvenes, lo más difícil en cada uno de estos equipos, porque todos, el voley por ejemplo, como otros es un deporte de equipo, es hacerlo funcionar como tal, es amalgamar a todas estas piezas que tiene cada equipo. Entonces fue fundamental empezar a escucharlos a cada uno, empezar a poder hablarles y llegarles con el mensaje claro a cada uno, proponer mi sistema de trabajo, nuestro sistema, porque voy a involucrar al resto del cuerpo técnico, para que todos los jugadores lo entendiesen, lo aceptasen, y empecemos a trabajar sobre eso. En ese sentido nos fue muy bien, y si hay algo que realmente tengo que destacar, porque gracias a Dios en todos los equipos a lo largo de los años que tengo como entrenador, nunca me ha ido mal, es en la formación de grupos. Los equipos tienen que demostrarse como tal dentro de la cancha y fuera, y este grupo realmente demostró tener una fortaleza muy grande y una unión increíble, tanto afuera como adentro de la cancha, que también, como decía Mario, es una de las cosas que nos permitió llegar a la final, tener esta fortaleza. Bueno, ¿eran 20 jugadores el plantel? El plantel de 20 jugadores, exactamente. Bueno, ya enseguida te voy a preguntar, vos tuviste la suerte de hacer en el 2001 también, ¿no? Sí, sí, también estuve. Ya te voy a preguntar cuál es la diferencia, me parece que este tiene un gusto distinto, ¿no? Absolutamente. Bueno, ya enseguida seguimos con los potros aquí en la 580 Deportiva de Radio Universidad, y seguimos hablando con Cristian Ventura, con Mario Picat, y vamos a agregar a otro potro más, como es Mauricio Viller. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saluda Rubén Dilido. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, saludos ahí a Ventura y a Chicho. Bueno, ya te voy a dar para que los saludés, pero primero te quiero hacer una preguntita. Contame un poquito cómo viviste ese día en cancha de River. Apenas terminó el partido, los festejos. Bien, una alegría inmensa fue el objetivo que nos habíamos propuesto a principio de año. Si bien era ascender y desde un principio se ascendían dos equipos, después me dijeron que era uno solo. Se frustró un poco ahí después de haber pasado la final, porque nosotros pensábamos que ya teníamos el ascenso. Pero bueno, yo dije que la frutilla del postre iba a ser dar la vuelta, y se consiguió, y se consiguió de una manera creo que muy sólida y muy contundente. Así que muy feliz por los resultados y porque uno que estuvo ahí cerca de la organización un poco de Chicho se vio el trabajo que él hizo, así que también una alegría doble por el tema de ver que todo su sacrificio dio resultado. Bueno, te voy a saludar justamente Chicho, Mauricio. Hola man, ¿cómo estás vos? Gracias Chicho, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Muy agradecidos que nos han llamado por hacer esta nota, así que contentos. Y si, seguimos todavía dando vueltas por ahí. Seguimos. Estamos descansando un poquito, bueno. Le contaba acá que estoy haciendo todo lo que no podemos hacer en la liga, jugando fútbol y eso. Y vos, ¿cómo estás? Y si, me imagino, estabas a full. Ahí te estuve acompañando un poco con tus locuras, así que yo y el Tanza por ahí sabemos bien el sacrificio que hiciste. Yo acá descansando porque ya el lunes viajo a Buenos Aires y tratando de recuperarme de la lesión esta que todavía me tiene medio a maltraer. Pero nada, tratando de disfrutar de la familia el último día que me queda. ¿Qué lesión, Mauricio? Es una lesión muy rara. Creo que se llama trocanteritis. Es un dolor en la cadera que lo traigo desde hace un mes más o menos. Que no me dejó casi entrenar. El último mes solo jugaba y me infiltraba, tomaba pastillas. Así que yo medio como que no pude disfrutar del último mes de entrenamiento porque me gusta entrenar, que me gusta estar con los chicos. Pero bueno, estoy ahí tratando de recuperarme porque me tiene todavía bastante complicado. Bueno, te va a saludar el entrenador del equipo. Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Ben, tú te hablas. ¿Qué haces, Ben? ¿Qué haces, Ben? Nada. Bien, acá estamos. No te pudimos traer hoy porque conozco la problemática interna que tenés para venir hoy acá. Pero ya lo vamos a resolver. Le vamos a buscar un lugar a esa perra. No, sí. Pasa que, bueno, mi ex-suegra se fue y ya como me voy tenía que cumplir la función de padre de la perresta. Pero ya me jodió todo el fin de semana. Me quería ir a la sierra, ¿viste? A descansar un poco. Pero bueno, es lo que hay. Ahora está bueno que puedas hacer esas cosas como cuidar tu perrita que cuando estábamos en la liga no lo podías hacer. Así que disfrútalo y aprovechá antes que viajes a Buenos Aires. Sí, sí. Cuando estamos en liga no se pueden hacer las cosas que no quisiera. Si bien nos tocó jugar en Córdoba, que eso, hacía nueve años que no me tocaba poder volver los domingos a casa. No tiene precio y esas cosas las disfruté. Así que nada, ahora ya me voy 5 veces a Buenos Aires y no volveré. Así que trato de disfrutar al máximo lo que se pueda. Mauricio, dame la principal virtud, ¿por qué los potros ascendieron a lo máximo de la liga de voleibol? Desde mi punto de vista, si bien teníamos un equipo muy sólido, con mucha experiencia, porque de los 6 y 7 titulares, 5 habíamos jugado ya a 1. Bueno, creo que la principal clave de Alianza fue que nunca nos creímos más que nadie. Nos tocaba jugar contra el último de la tabla, como contra el primero, contra el favorito, que fue Morón. Se entrenó de la misma manera, se prepararon los partidos de la misma manera. Y yo creo que eso fue uno de los puntos fuertes. Nunca nos pensamos que íbamos a salir campeones. Laburamos para eso como si fuéramos el peor equipo de la liga. Y el grupo fue un plus. Fuimos 17, 18 jugadores que formamos una familia. Nos sentimos muy allegados los unos con los otros. Supimos complementarnos muy bien con nuestras virtudes y defectos. Y creo que esos dos fueron los puntos que hizo que solo partamos un partido en todo el año. Cuando le ganaron a River acá en Jesús María, a lo mejor pensaron que ya el campeonato estaba en manos de ustedes. ¿Fue así o no? No, no. En ningún momento. El partido ahí en Jesús María fue raro. No se jugó muy bien. Y no lo conocíamos a River. Sabíamos que iba a ser un partido diferente en el Monumental por el tema de que ya nos conocíamos y sabíamos el modo de jugar de ellos. Pero, no sé, yo y un par de jugadores más sabíamos que la ansiedad nos iba a jugar un partido aparte. No es fácil cerrar un campeonato. Por más que tengas un equipo muy superior al otro, cerrar un torneo es muy difícil. Así que sabíamos que iba a ser un tema complicado. Y más en su cancha, ellos jugaban al todo nada. Nosotros ganamos los dos primeros sets y ahí nos empezó con un poquito la presión encima y ellos tiran. Cuando un equipo no tiene nada que perder, empieza a arriesgar y si le entra se complica. Y es lo que pasó. River tiró, 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 tiró. Y en un momento nosotros nos mirábamos y decíamos nos pucha, se nos va a complicar. Y nada, por suerte el tiebreak salió lo que nos dio de comer durante toda la liga, que fue una experiencia. Pero no, yo creo que pensar en ganar, en haber salido campeón, no, nunca. Si no, se nos hubiera escapado ese tiebreak y no se nos escapó. Así que yo creo que no, nunca se pensó eso. Bueno, Mauricio, el agradecimiento por haber estado aquí en el micrófono de la 580 Deportiva compartiendo este momento junto a Cristian, junto a Mario. Nuevamente, muchas felicitaciones. Esperemos que esta plaza que le han dado ustedes a Córdoba en lo máximo de nuestro voleibol siga siendo defendida de la forma que pudieron lograr este torneo. Y bueno, se despiden aquí Cristian y Mario. Un abrazo, Mauri. Nos estamos viendo, si Dios quiere, pronto el voleibol nos va a cruzar seguro. Dale, un abrazo. Man, un abrazo. Bueno, adelante toda la gente. Te quiero agradecer también, como vos lo dijiste, porque fuiste uno de los muchachos que tuvo siempre para ayudarme en todo. Vos sabés lo que yo hice, lo que hicimos en Tanza, y vos fuiste parte de eso. Así que gracias. Muchísimo, le agradezco. Soy yo, la verdad. Superó mis expectativas de esta liga. Así que, nada, ahora disfruta y ojalá nos volvamos a cruzar en la 1. Ojalá que sea en el mismo equipo. Más vale, ojalá. Ojalá sea de Jesús, María. Bien. Esperemos que así sea. Te mando un gran abrazo, Mauricio. Un abrazo y muchas gracias por tener el gol y presente. Bueno, era Mauricio Viller, uno de los integrantes de los potros. Y bueno, clarito lo que dijo. Veo que ante todo el grupo, Cristian. Ante todo el grupo. Sí, por supuesto. Los grupos son fundamentales porque se muestran las fortalezas donde no se ven habitualmente. Entonces, en los momentos cruciales dentro de la cancha, cuando hay alguno de todos los jugadores que está pasando por un momento no muy bueno, el resto se encarga de levantar. Ya sea los que están dentro de la cancha como los que están fuera. Cuando alguien viene a entrenar y no tiene su mejor cara, el grupo también lo detecta y trata de levantar. Si alguien tiene algún inconveniente, llámese lo que sea, para eso están los grupos. Exactamente para eso están los grupos. Para entenderse en los mejores y en los peores momentos del equipo. Te hice una nota antes de ir a jugar a la final. Los dos partidos, antes del partido que sumaría. Y me pareció de que lo querías definir así como se definió, ¿no? Es decir, no querías un tercer partido, ¿no? No, por supuesto. No queríamos un tercer partido para nada. Llegó un punto donde estábamos con un pie en la final y empezamos a disfrutar de jugar la final. Pero cuando ganamos el primer partido en Jesús María y dimos el primer paso, ya queríamos salir campeón. Se empezó a trabajarnos la ansiedad de una manera única y fue una semana que para mí tuvo 20 días esa semana. Sabíamos también que ir a jugar a la cancha de River no iba a ser simple. Con todos los equipos nos habíamos cruzado al menos dos veces y teníamos el seguimiento hecho, pero la diferencia era que con River nos cruzábamos dos veces en siete días. Entonces estaba como muy fresco el seguimiento del equipo rival. Además, reconozco que nuestro equipo tiene algunos jugadores cerca de los 30 años y algunos que pasaron y esto de que si hubiese habido un tercer partido había que definirlo 24 horas después de haber jugado el segundo no me simpatizaba para nada. No nos favorecía por la condición física. Entonces fuimos con la cabeza a hacer todo el gasto necesario para definirlo el día sábado ahí en River. Bueno, ya enseguida vamos a seguir hablando un poquito más con Mario, con Cristian y me parece que por lo que pude escuchar, Chicho, ya te voy a preguntar qué significa haber tenido de compañero el Tanza porque evidentemente veo que la relación es muy buena. Senciller te lo pregunto. Te preguntaba Mario sobre el Tanza, sobre Gustavo Scholtis porque me parece que es muy buena la relación que tenés, ¿no? Sí, bueno, Tanza es un hermano más y un integrante más de mi familia. Te cuento un poco para que te abra a abrirte un poco la cabeza. Tanza, cuando yo empecé, yo casi a finales del 2004 empecé, empecé con 18 años casi, medio tarde, y Tanza vivía prácticamente siempre en casa, íbamos a casa, tenía una buena relación, volvía de los viajes porque él era titular, yo apenas era un integrante del plantel, ni siquiera, a veces estaba entre los 12, él llegaba, se bajaba del coletivo, ni siquiera entraba a mi casa, tiraba el bolso en el patio y se ponía a hacer trefaz, se ponía a enseñarme algo con el peloto, o sea, imagínate, ahí habla también un poco la humildad que tiene este jugador que, bueno, mucha gente lo conoce y para que no lo conoce es un tipo muy humilde, bueno, ahí empezó la relación nuestra, después, bueno, el Tanza a poco tiempo se opera, 2006, ahora ha sido aventura, se opera, hace la rehabilitación en Córdoba, justo mi papá estaba un poco mal de la cintura y teníamos que venir y íbamos al cara acá al chato, así que el Tanza se vino a casa a vivir y tuvo toda la rehabilitación haciendo la, nos veníamos de casa a Córdoba a hacerla junto, yo lo traía a mi viejo acá, él también pasó a cien pesas acá, así que, bueno, el Tanza tiene una cama en casa, hicimos una cama más larga, tiene su placar, tiene todo, un integrante más, así que, para mí sí fue especial porque fue una de las personas que estuvo siempre ayudándome a crecer en este deporte que es tan lindo y con los proyectos, ¿no? A ver, fuera de lo que es el volei también siempre tenemos una muy buena relación y con lo que es el volei y, bueno, ni hablar, él fue uno de los que más me apoyó también en este proyecto, el Tanza tenía muchas ofertas afuera, en un momento te acuerdas que en el medio le llegó una oferta bastante picante y en el medio que estábamos entrenando ni siquiera habíamos arrancado la liga, pero, bueno, él me dio su palabra y la cumplió y, bueno, eso es la verdad, me estoy orgulloso de tener gente así y compañeros así, ¿no? Bueno, contame un poquito cómo empezó el proyecto de Alianza de este ascenso a nivel de institución, ¿no? No a nivel deportivo, sino a nivel de institución, cómo hicieron para poder decir de un día para otro, bueno, vamos a hacer esto, este proyecto y le vamos a dar para adelante. Bueno, un poco, primero nace con el gole y en Jesús María se había ido cuando se fue con Begrano, no quedó nada de gole, Agustín Enderete y Lucas Trasaurier, dos compañeros que tenemos, fueron los de la idea de hacerlo volver en el año 2011, habrá sido 2010, de hacerlo volver al gole y empezaron en la categoría B4, creo que se llama, de ahí a los dos años me llaman a mí para el día de que volvamos, yo anduve jugando por otro lado, Francis Cos casi también y bueno, y sumamos al Ibermati y a Montalban. A los seis meses ascendimos a la División de Honor de Córdoba, después empezamos a jugar un par de torneos abiertos y bueno, después se dio esto que estaba la Liproma que se hace a nivel provincial y después de la Liproma tenía la clasificación, los tres primeros equipos del año pasado que podían jugar en la clasificación. Calegra se dio de baja, no quiso jugar, bueno, obviamente, todo tiene un gasto, tiene más, y bueno, con los muchachos dijimos, vamos a jugarla, si queríamos jugar. Fuimos y bueno, teníamos que ir a Vietnam, o sea, nada cerca. Así que bueno, ahí un poco, bueno, yo por ahí voy, sé mucho con temas de Aupis y demás y fui con seis los medios, pudimos hacerlo, fuimos y clasificamos al técnico de la Tata González, clasificamos y bueno, ya llegamos a su marido y dijimos, che, tenemos la clasificación, ¿qué hacemos ahora? Bueno, un poco a la Intendencia, un poco a los padres de su comisión que en ese momento se asustaron cuando más o menos le pasé el número de lo que era, dice, ¿cuántos pollos vamos a tener que vender ahora? Que claro, el costumbre vende pollos con la Liga Cordobés y demás, pero bueno, salimos a buscar un poco a Aupis y demás y bueno, se logró hacer y ya este año, el año pasado no habíamos quedado bien clasificados o nada, sino los dos eran los cuatro semifinalistas creo que tenían el derecho ya de jugarla sin volver a clasificar. Así que este año dijimos, vamos a volver a participar como sea, hicimos la clasificación, ya Cristian ahí nos dirigió en la clasificación con Tata y con todos los chicos y bueno, clasificamos y bueno, dijimos, ¿qué equipo queremos armar? Un poquito antes de la clasificación teníamos en mente más o menos el equipo que queríamos, pero bueno, primero teníamos que clasificar, como dicen, no vendamos la piel ante Mateloso, ¿no? así que bueno, fue un proyecto un poco más ambicioso, tuvimos que golpear otras puertas un poquito más grandes, yo somos el intendente de Cali Rufaíl, el intendente de Jesús María, más que todo, a ver, para que no se malinterpreten, no la gente cree que sale plata en su municipalidad, sino nos han ayudado a gestionar, que por ahí necesita gente de un poquito más de peso para gestionar y que te ayuden a llegar a buscar auspices más altos, ¿no? Antes de ese viaje a Viedma, ¿este sueño del ascenso pasó por tu cabeza? Es decir, cuando dijiste, vamos muchachos, vamos a armar esto, a ver si logramos, ¿pasó por tu cabeza el ascenso? Y mirá, yo era un sueño que bueno, Cristian lo sabe y mucha gente lo sabe, uno por ahí sabe para qué le da su nivel o por qué uno no pudo crecer más o por ahí yo físicamente me faltaría un poquito más de trabajo para ver si puedo jugar un poco de a uno y dije, mi nivel hoy me da para esto y era un sueño cumplir, una a dos, te digo, con esta creo que fueron siete a dos que jugué, o sea, dije, mi sueño es eso y más si lo puedo hacer con el danza siempre, decíamos de volver a jugar juntos y demás, después con los chicos del club, con Luquite Terzorio o Tienderete, entonces decíamos, bueno, a ver, ¿para qué estamos? Si somos realistas el nivel nos daba más o menos para jugar esto y bueno, yo fue uno de mis sueños y lo quería cumplir como sea y justo se dio lo del danza que quería recuperarse un poquito en la elección y bueno, se dio todo redondito que bueno, clasificamos, que el danza se pudo venir, que el jugador que quisimos traer se pudo venir, que conseguimos los medios, cómo terminó, ni hablar, soñado, porque más soñado que decir, queríamos salir campeones, ganarle a quién le ganamos, vos lo dijiste, que la gente responda, ni hablar, porque Jesús María nunca nos faltó una hinchada, nunca, hasta Eugenio Candel de Somos Vole dice, hoy por hoy es la hinchada más grande que hay, si bien no es el estadio que más gente se puede meter porque no dan más la capacidad, el último partido metimos 1.300 y creo que si jugábamos una segunda final en casa teníamos que armar más tubulares, no dejaron de entrar más gente y dice, bueno, la hinchada que traen, los cánticos que tienen y demás, es única en el país, así que disfrutenlo, se dio muy redondito todo, el sueño se dio como se tenía que dar, le agradezco también su convivisión de padres colaboró muchísimo, la gente del club que nos están escuchando, le mandan salud y bueno, yo, particularmente mi familia que me apoyó y uno tiene un trabajo aparte y bueno, aguantar que no esté presente todo lo que tiene que estar, ¿no? Seguro, seguro. Es fácil. ¿Hay mucha diferencia entre la A2 y la máxima categoría, Cristian? Es una cuestión de presupuestos, la diferencia la van a marcar en A1 los equipos que tienen la billetera más grande, los de arriba, los 3, 4 equipos de arriba marcan una diferencia muy grande porque hacen una inversión muy grande. Después, de mitad de tabla para abajo, no hay tanta diferencia con aquellos equipos, por ejemplo, como los que terminamos jugando la final. Hasta incluiría yo a Morón y a Sonder que son dos equipos más que estuvieron en la A2 y que mostraron un muy buen nivel con muy buenos jugadores. Yo me animo a decirte, Rubén, de que este equipo así como teníamos en Alianza, si hubiésemos jugado en A1 y es probable que a dos o tres equipos que jugaron en esta edición 2014-2015 de A1 le ganábamos. a los de abajo le ganábamos. No sé si estábamos para jugar playoff, pero... Perdón que me interrumpa. Y vos estás hablando que tuvo cuatro meses de entrenamiento, ¿no? Contra... Sí. Logramos formar muy buen equipo en eso, ¿no? Si hubiésemos tenido más tiempo para trabajar se pueden lograr más cosas todavía. Pero esa es básicamente la gran diferencia que hay. Es la inversión que uno hace para contratar el nivel de jugadores que puede hacerlo. Después ya después está en la mano del entrenador y cómo responde el grupo, ¿no? Pero daría la impresión por lo que me decís vos que coincido que vos no vas a poder formar un equipo acá en Córdoba como tiene Bolívar, como tiene el equipo de San Juan, PCN o algún otro más. No lo vas a poder formar porque evidentemente si vas a tener que tener un apoyo muy grande y haría la impresión de que no hay no hay apoyo para para formar un equipo para para la Liga Nacional. Entonces si yo te pregunto a ver vos técnico suponete que mañana Alianza dice bueno Ventura va a seguir siendo el técnico vamos a formar un equipo entre comillas sin gastar mucha plata no queremos ganarle a Bolívar es decir vos crees que ese equipo puede funcionar por lo que vos me decís por lo menos a tres, cuatro equipos le vas a ganar. no solo no solo hubiésemos ganado con el equipo que teníamos este año sino que tal vez pensando en una a uno con dos o tres refuerzos más y siempre hablando de jugadores cordobeses porque acá nos sobran gracias a Dios nos sobran y jugadores que que no pretenden una gran cantidad por no decir que no son jugadores top que no están en selección argentina por ejemplo no son top y pueden jugar absolutamente convencidos que podemos armar un equipo para jugar y hacer un un papel este bastante apreciable o sea discreto en a uno no tengo ninguna duda porque lo que no se gana con la billetera se gana con el trabajo acá se trata de entrenar se trata de que todo el equipo entienda cuáles son los objetivos de mínima y cuáles son los de máxima y focalizarse en eso para no desviarse de la ruta nunca y lo que hay que entender también y por eso muchas veces uno tiene que decirlo lo que tienen que entender aquellos que son amantes del deporte aquellos que tienen la chance de poder tener a lo mejor una billetera distinta que ya este equipo va a jugar en la primera división y que no tienen que ser nada más los sponsors de Jesús María tienen que ser los sponsors de Córdoba porque si no no se puede este sacrificio de buscar los sponsors como decía recién Mario de jugar de buscar los sponsors no se puede hacer a un nivel mucho mayor y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que entender nosotros que tenemos el micrófono que tenemos que tratar de difundir un poco más porque realmente esto se merece difundirlo pero no se merece ahora porque son campeones o porque ascendieron se merece porque esto es el deporte de Córdoba y nos da estas satisfacciones como nos dieron los postos gracias por haber logrado lo que lograron gracias por haber llegado aquí a nuestro estudio y estar en estos momentos compartiendo esta obra que realmente nos sentimos orgullosos de todo lo que hicieron y realmente felices del logro no los agradecidos sin duda somos nosotros porque este como otros medios nos han ayudado mucho a difundir lo que ha sido esta gran campaña y este paso histórico para el vólibor cordobés así que muchísimas gracias Rubén en nombre de todo el equipo y toda la gente de Jesús María todos los que amamos el vólibor gracias a vos muchas gracias y bueno también así como hemos abierto puertas para quien quiera saber también estamos disponibles siempre y ver si podemos hacerlo juntos para difundir esto como no Mario con mucho gusto Mario Picad el capitán del equipo que ascendió Cristian Ventura el entrenador del equipo que ascendió a la máxima categoría de nuestro vólibor estuvieron aquí en la 580 deportiva de Radio Universidad